Esto es ATV Deportes y yo soy Susy Jiménez. Finalmente ya la serie del Caribe de la edición 2019 se celebrará del 4 al 10 de febrero en el Estadio Nacional Rotkaru de la ciudad de Panamá, así lo anunció la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Luego de ingentes esfuerzos montaremos la serie del Caribe del 2019 en Ciudad Panamá. Van a jugar todos los países de la Confederación y Panamá, así lo dijo el comisionado del Béisbol del Caribe Juan Francisco Puello Herrera. El evento que enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de pelota invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela estaba programado originalmente para jugarse en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Valquisimeto, Venezuela, pero fue mudado de emergencia debido a la crisis política que vive el país sudamericano desde la semana pasada. En el Rotkaru, que tiene una capacidad para 27 mil aficionados, competirán seis equipos. Los leñadores de las Tunas, representantes de Cuba, las estrellas orientales, representando la República Dominicana, los cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, cardenales de Lara, Venezuela y los toros de Herrera de Panamá y el ganador de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, que serán los Charros de Jalisco. Finalmente la serie que terminó también esta semana ya tiene a esos representantes mexicanos. Fue un evento traumático encontrar una sede alterna, pero gracias a Dios el trabajo dio sus frutos, hemos aprendido una lección, tenemos más plazas de las que considerábamos anteriormente, así lo dijo el principal directivo de la Confederación del Caribe. Doy gracias a Dios por haber podido salir adelante con esto. Cuba, en el caso de Cuba, va a enfrentar a la República Dominicana en el partido inaugural, mientras que Panamá va a debutar en el segundo día de las acciones, así lo adelantó la Confederación. Qué bueno que terminó todo ese asunto con el tema del cambio de sede. De hecho ya Panamá no tendrá un equipo, sino que será una representación de los equipos que juegan en la serie latinoamericana, dígase Nicaragua, Colombia y Panamá. Esto puede asegurar que la asistencia sea buena, porque así tendríamos fanáticos también de Colombia y Nicaragua integrados en el estadio Rotkaru. Síganos en las redes sociales, estamos como Acento TV y puedes seguirme en Twitter como arroba Susy Deportes.